Un accidente que se registró hoy en Monclova, resulta que una pipa se quedó sin frenos y terminó contra los muros de contención de la barda del Museo Pape, esto sobre la calle Ecuador en la colonia Guadalupe. Buenas tardes Aníbal. Previno que ocurriera una tragedia, un percance mayor al decidir, bueno, al haberse quedado sin frenos, pues impactarse con las barreras de contención de ahí del Museo Pape, precisamente pues para no llegar hacia el Boulevard Zarola de Pape, la principal vía de nuestra ciudad. Y pues bueno, de acuerdo al reporte, pues hasta el momento no hubo lesionados en el percance y pues ahí se personaron elementos de seguridad pública y obviamente pues también del Departamento de Bomberos de Monclova para corroborar que la unidad no estuviera fugando gas. Y también obviamente se acordonó el área para que pues los automovilistas optaran por tomar vías alternas al este lugar de este percance que como te repito, pues fue ahí en el cruce de la calle Ecuador con el Boulevard Zarola de Pape. Aníbal, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.